Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Oh Dios mío, os iba a grabar con el pelo suelto, pero es que hace tanta calor que me lo recojo otra vez Oh my God Bueno chicas y chicas, chicas y chicas, bien y chicos también que sé que me veis Bueno, que tengo otra colaboración señoras y señoras en este caso con Rosgar y no sé si deciros que me ha gustado todo lo que he pedido o casi todo Bueno, no os vayáis porque empezamos Bueno chicas, pues Rosgar es algo parecido a las tiendas que ya os he ido enseñando en los anteriores lo que pedí versus lo que recibí es una especie como de todo a 100 online en este caso de ropa y complementos tiene una sección de tallas plus size y la verdad es que he vuelto a pedir bañadores, bikinis y algún que otro vestido y camiseta así que si os interesa ver qué es lo que he pedido pues vamos a ello que ya me estoy enrollando otra vez muchísimo Bueno, creo que vamos a empezar por esto que no sé si me termina de convencer o no es, bueno pues es esta camiseta que vi en la página web me pareció así que con unos pantaloncitos cortos podía ir muy bien y demás y esto es lo que he recibido creo que le he pedido un pelín grande es las 2XL y como veis es bastante grande lo que pasa que cuando me la he probado esto da muchísima calor es como una tela como, no sé, me recuerda a las telas de los manteles antiguos de tela no sé, como demasiado tiesa la tela como estáis viendo en imágenes de como me queda termina así como demasiado en punta, veis o sea, termina demasiado vestidito princesita y no sé, a lo mejor para echar aquí así por casa ya cuando empiece un poco más el fresco y demás y para ir a la compra y demás bien, pero luego el cuello también en la imagen es como un cuello mau pero luego aquí he puesto es como que queda demasiado alto no sé, no sé no me termina de convencer sí que es verdad que queda anchita, es cómoda pero es como la tela muy tiesa no sé, chicas que no me termina de convencer, me gusta pero no me gusta vi esta camisetilla porque es verdad que estoy pidiendo últimamente muchos monos muchos bañadores pero tengo pantalones en casa y estoy falta de camisetas así que vi esta que me gustó mucho digo, mira, tengo ahí como unos vaqueritos cortos que esta camiseta me gustó mucho el degradado que tiene de color y digo, oye, pues se ve fresquita así para, no sé para salir a dar un paseo por la tarde y demás tengo que deciros que la verdad es que me ha gustado mucho cae súper bien o sea, nada que criticarle el tejido es gustoso es como una especie de licra suave no sabría cómo explicarlo y un poquito elástica la verdad es que, no sé me ha molado un montón y de hecho la tenía ahí y estaba pendiente de grabaros el vídeo para enseñarla y no me la había puesto y tenía ganas la verdad de empezar a usarla porque señoras, eso sí tengo que deciros que el pedido me ha llegado por fases y la verdad es que ha tardado como tres semanas en llegarme todo un poco ha tardado bastante así que, bueno pues que tengáis en cuenta que si pedís pues que hay cositas de verano y bañadores hacerlo ya o sea, ahora mismo in the moment porque tarda un poquito pero esta, no sé me ha gustado mucho el color había más colores y, pero bueno era este el que a mí me apetecía tener oh my god este vestido lo había visto si no, si mal no recuerdo en Zaful y quería pedírmelo pero estaba agotado y cuando me metí en Rossgal lo vi y estaba disponible y era como oh, Dios mío la verdad es que me gusta lo que pasa que es un poco transparentoso hay que utilizarlo con pues eso con ropa adecuada interior para que no sea transparente pero es súper fresquito la verdad es que el largo es muy correcto la parte de arriba me encanta me chifla me parece mirad por detrás que bonita la espalda incluso por delante es que es precioso me encanta súper fresquito para ir a dar un paseito por la tarde un jueves a tomar una cervecita con unas cuñitas precioso mirad que mono así con una colita alta es un color así potente de labios me parece súper precioso y mirad qué bonito el el tal el año pasado tuve una boda vicinca y no encontraba vestido blanco y mirad este que bien me habría venido es que este es ideal y por detrás no sé es que tiene un fruncido ahí no sé es muy mono que queda muy bien que me ha gustado mucho que me voy a poner ya que estaba yo ahí esperando a grabaros el vídeo a que me llegara todo claro porque ha tardado la vida en llegar todo para ponérmelo me lo quiero poner ya y a continuación pasamos a los bañadores ¿vale? porque sí porque estoy un poco obsesionada me voy a bañar poco este verano porque ya sabéis que con Julia pues no podemos ir mucho a la playa y a la piscina y demás pero oye yo ahí en mi cabeza quiero bañadores y me he pedido este que es chulísimo me encanta quizás la braguita la encuentro un poco pequeña para ser la talla que es o será que es que yo de abajo estoy muy gordita es la 3XL pero una chica que tenga la 3XL me parece a mí que le iba a quedar no sé no sé no sé yo tendré la XL o la 4XL pero a mí esto no me va muy bien ventajas de la braguita que como veis tiene aquí como un exceso me están llamando que ha venido el señor cartero a dejarme unos paquetitos y me ha despertado julieto así que voy rápidamente bueno pues lo que os decía que este bañador me mola un montón o sea me mola pero la braquita la encuentro un poquito pequeña y bueno tiene la ventaja que si os pedís vuestra talla y acertáis tiene como una especie de añadido en la tela delantera para la pancita para recogerla o taparla hacia arriba eso me resulta una ventaja así que muy correcto y luego la parte de arriba ay chicas que vengo corriendo por las escaleras ¿sabéis? uff pues la parte de arriba a mí me gusta mucho me resulta muy cómoda es como una bandana tiene sus tirantillos que me resulta imprescindible porque yo ahora con esto de dar lactancia tengo las tetis así como dobles ¿no? o sea doble de tamaño y yo necesito sujeción y estar cómoda entonces para mí es muy importante tener estos tirantillos y aparte poderlos regular el color me flipa me encanta y me resulta así con la braguita como muy marinero muy tal la verdad es que me ha gustado mucho y también eso que si no fuera porque la braga es un poquillo justa o yo es que tengo que perder un poco también puede ser pues no sé me resulta muy cómodo me gusta favorecedor moderno no sé me encanta y para terminar pero no menos importante porque me ha encantado flipado es este bañador de piñas o sea hola me encanta mira es chulísimo este estampado de piñas me encanta y no sé la única pega que le encuentro es que la parte de atrás es como que tira un poquito lo estaréis viendo en las imágenes que salgo probándome el bañador es como que se queda tirante y no se queda pegado a mi espalda entonces parece que tengo una espalda como más grande pero no no es más grande porque si me pego el bañador tengo ahí como tipazo pero pero se queda así como un poco despegado de la piel entonces da sensación de más volumen cuando ahí no tengo más volumen señoras pero por el contrario queda chulísimo tanto el pecho súper pegadito por la cadera me encanta este me gusta muchísimo como me queda de todos lados y me gusta no sólo como bañador sino como se llevan ahora estas prendas que es pues te lo pones de bañador y unos short y entonces pues vas divina de la muerte y es que el estampado me encanta puede ser más actual más 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 en tendencia o sea chulísimo me encanta me flipa y nada chicas esto ha sido todo me ha encantado todo lo que he pedido a excepción de la camisa que me ha resultado ahí quizás a lo mejor ya cuando llegue septiembre octubre que ya empieza a refrescar un poco los temas y a lo mejor me apetece más ponérmela pero por el contrario todo lo demás me ha encantado creo que esta vez he acertado muchísimo la verdad es que si no fuera por el envío que ha tardado un poquito creo que sería una página 10 y bueno como el envío ha tardado un poco pues ya le pongo un 8 pero por lo demás me ha encantado los precios muy correctos la sección plus size me parece también muy actual con prendas muy modernas nada de hecho de prendas de señora mayor ni nada super bien hay de todo como en la viña del señor pues eso que hay de todo como en la viña del señor hay prendas más modernas más actuales y otras que son un poco más pero por lo demás hay variedad y se pueden encontrar cositas muy chulas a muy buen precio y nada dejadme en los comentarios si alguna ha probado a pedir en la página Rosgal y si hay algo que debo pedir que me esté perdiendo por favor dejádmelo abajo también en los comentarios que yo vaya a ver y eso y compartir como dice Dianina XL es vivir así que nada os mando un besazo gigante recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que señoras y señores espero que nos veamos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao chao la cajita la cajita